¡Hey! ¿Qué pasa maquina? Soy Rubik, estamos en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo esta vez de cómo no Minecraftito, Minecraftito, ui. ¡Dumare! ¡Conja dumare! ¡Hey! ¿Qué pasa maquina? Soy Rubik, estamos en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo esta vez de Minecraftito. Ese me salió como si me estuvieran pegando. Bienvenidísimos un día más, un día menos a este increíble canal. El día de hoy vamos a hacer algo espectacular. Hoy es un día de otra venganza, vivo de venganzas más. Mi casa todavía está en proceso. Soy un vago, que voy a desear. Y bueno, pues me queda todavía por quitar un poco de esa montaña. Hacer como... Esto sí, sí es verdad que tengo ya como la maderita que tengo por aquí. Que por cierto, hablando de maderita, he estado intentando conseguir un poco de experiencia, ¿vale? La cual he conseguido. La cual he dicho, bueno, es que necesito mejorar mi ataque. Porque es la espada que tenía antes, pues... ¿Por qué está nueva, vale? La espada que tenía antes no me hacía mucho daño. Así que encanté una espada de diamante para ver si salía, por ejemplo, afilado, que es el encantamiento ideal para una espada. Y efectivamente tengo ahora ese tipo de espada. Junté... Tenía filo 2, junté otro de filo 2. Ahora tengo filo 3, aspecto íneo 1 e irrompibilidad 3, que eso lo metí yo. Una espada de 9 de ataque. La verdad, bastante espectacular. Además, que he conseguido... Básicamente, estando consiguiendo experiencia, farmeándola, como quieras decirlo, he conseguido nuevos tótems. Por lo cual, tengo ya... Antes que nada, Bob Miller, nivel 5. ¿Cómo demostramos que es nivel 5? Pues bueno. ¿Cómo funciona nivel 5? Preguntaréis. No os preocupéis que yo os digo. Por cierto, ¿dónde está mi hacha? Me acabo de dar cuenta que no tengo mi hacha. Ah, a lo mejor morí con la mochila y desapareció. Pero... Tengo muchísimas... Ah, mira. Tengo dos espadas de filo 2. Oye, si yo junto... Esto con esto... Si después junto esto con esto... A ver... Vamos a hacer un experimento, porque yo esto no lo sé muy bien. Si junto esto con esto, me da filo 3. Si junto esto con esto... ¿Tengo filo 4? ¡Ostras! 20 niveles de experiencia. Vaya, 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 vaya. Eso es muy curioso, que me lo voy a dejar aquí. Pero probablemente lo mejor a filo 4 la espada, la verdad. Porque tengo más de filo 2. Podría hacer otro filo 2, tener otro filo 3, juntarlo con este filo 3, hacerlo filo 4. O sea, podría llevar la espada a tener filo 5, ¿eh? Me acabo de dar cuenta... ¡Si tengo otra experiencia! ¡Qué leches! Y un segundo, antes que nada. ¿Puedo llegar a tener filo 5? Es decir... Vale. A ver, tenemos la experiencia, ¿no? Vale. Vamos a gastarnos este bote entero. A ver qué pasa. Esto es un poquito así, improvisado, ¿eh? Vale. Yo tengo una espada de filo 3. Necesito otra de filo 3 para hacerlo filo 4, ¿verdad? Tengo una espada de filo 4, vale. Lo mismo. Tengo una de filo 3. Si ahora le añado filo 3, me da filo 4. Y si lo añado con mi espada, me da aún más. No tengáis toque por esto. Ya lo ordenaré. Claro, necesitaría una espada de diamante de filo 4. Pero podría coger una que tengo aquí. Golpeo y empuje. Que la verdad es que no me va... No me ayuda mucho. Y entonces, pues ir desencantando, ¿no? Hacer así. Desencanto. Mira a ver qué encantamientos tengo. Empuje, perdición y golpeo. Entonces, yo me pongo experiencia. Esto es un poquito... Como consiga filo 5, ya es que tengo una espada que es espectacular, la verdad. Vale. Tengo 17 niveles. Y entonces pongo uno de estos. Voy aquí. Lo quito. Tengo que tener cuidado como quita esta espada. Filo 1, ¿no? Claro, pero necesitaría más filo. Lo ideal sería que apareciera por aquí, ¿no? Algo de filo 2. Porque necesito filo 3. Vale, esto va a ser un poco complicado. Vale, tengo filo 1, pero claro. Ah, tengo filo 1 y filo 1. ¿No? Entonces yo tengo filo 1, filo 1. Tengo filo 2. Necesitaría otro de filo 3. ¿No? Ya me loco. ¡Oh! ¡Qué suerte! A ver. Entonces tengo filo 1. Ah, necesitaría otro de filo 2. Voy a comenzar que haya otro de filo 2. Dios que, vamos. ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Por qué he tenido tanta suerte hoy? ¿Qué está pasando? Esto es muy raro, ¿eh? Algo malo va a pasar. Entonces yo tengo filo 1 y filo 1. Da filo 2. Filo 2 y filo 2. Da filo 3. Filo 3 y filo 3. Da filo 4. Filo, filo. ¿Qué da filo? Bueno, echamos prisa. Que me hago una espada de filo 5 así en un segundo, ¿eh? Echamos más experiencia, más experiencia, más experiencia. Vamos, vamos. Venga, 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 venga. Yo creo que me da, ¿eh? Entonces yo hago filo 3 y filo 3. Da filo 4. ¡Oh! 19 niveles. No tengo suficiente. Vale. Vamos a conseguir experiencia. No me queda otra. Vale. Por fin. He conseguido los niveles. Al final ha sido 21 porque he estado usando la espada. Y no me había dado cuenta. ¡No, compañero, te mueras! Y no me había dado cuenta. Ahí está, señor. Pero no te haces que la orilla, bobo. No te haces que la orilla, que te vas a morir. Bueno. No me había dado cuenta de que al usarlo... Bueno, si lo sabía, lo que, bueno. Al usarlo, pues, me va gastando la espada y hay que gastar más. Pero tengo espada con filo 5. La verdad es que bastante espectacular. Y, bueno, lo siguiente que iba a decir es que, aparte de las cosas que, bueno, que ya fui comentando de lo que tengo... Ah, no, no comenté, claro, porque hice un corte ya que allí al final no había. Así que el corte es de antes, perdón. Bueno, he añadido varias cosas debido a allí, desde que he estado un poco haciendo, consiguiendo, farmeando experiencia en la granja de experiencia. Como, por ejemplo, tengo Bounmiler a nivel 5, que esto ya lo dije y que lo iba a mostrar ahora. Así que vamos a hacerlo. Antes que nada, cogemos la hacha. Dijimos que la perdí. Vamos a coger un hacha de hierro, por ejemplo. Y esto para hacerme un casco. Ahí está, perfecto. Y maderita. Maderita, yo tengo aquí unos palitroques. ¿Para qué voy a coger esto? Pues, bueno, porque quiero explicar. Ah, bueno, tengo una hacha aquí. Bueno, no pasa nada. Yo cojo otra porque soy así de chulo. ¿Cómo de rápido que crece? Bueno. Es un árbol, ¿no? Yo lo planto. Estoy aquí al lado. Ya está. Uy. Me cae toda la madera, me cae no sé qué. Más semillas. Vaya. Pum. ¿Un árbol? Otro árbol. Ya está. Sí, es que la rapidez del Bob Miller es espectacular. Y así puedo estar haciendo un rato. Y puedo conseguir, vamos, 30.000 billones de bloques de madera, que es lo que tengo que hacer para mi casa. Siguiente. Iba a hacerme una chita. No, perdón. Una chita. Así ya me la hice. Un casquito. Que esto va así. Puc, puc. Porque este tiene pinta de que se me va a acabar. Puc, que me envían un mensaje. Mis patrocinadores. Perfecto. A ver, me dicen que en la siguiente velada con Ibai voy a estar yo. También he añadido. Me han dado el jump boost, que lo tengo a uno, pero no voy a cogerlo al máximo. Porque hasta ahora lo que salto está bastante bien. Y creo que mucho sería un poco me entorpecería a la hora de caminar. Tengo el haste a nivel 5, que es la rapidez, la prisa minera. Tengo el lag, ya lo tengo, un 2 de 3. Vision of Tuners lo tengo. Regeneración, esto todavía no tengo más. Resistencia a nivel 3, que cojo como recibo menos daño por los ataques. Saturación, que esto no he conseguido nada. La velocidad a nivel 5, como os dije. Y poco más. Así que una vez que he conseguido esto, tengo un caso aquí. Yo creo y espero y rezo que esta madura me aguante. Si no, vamos a tener bastantes problemas. Y antes que nada voy a llevarme un cofrecito. Sé que esto es una locura. No os explote la cabeza. Vamos a irnos a... Ah, que necesito niveles, es verdad. Vale, perfecto. Estoy... Es que soy bobo. No lo tengo planeado, pues claro. Hay que ir aquí. Y para ir aquí necesito ir a Dungeon Araña. Pero ¿hasta dónde llega esto? A DDD. Ay, jada. ¿Esto qué es? ¿Por qué soy bobo? ¿A que no llega? ¿En serio? ¿No llega? ¿En serio? ¿Tengo que ir caminando? ¿Me estás diciendo en serio? Voy a dejar otro corte. Ahora nos vemos. Vale. Ya estamos aquí luego de un larguísimo recorrido. Se me ha hecho hasta de noche. Y nos encontramos en el punto... En el cual... ¿Por qué escucho? Ah. En el cual... Bueno. Tenemos... Aquí está el bicho. Aquí está el spawn de este hombre. Así que voy a tirar esto aquí así. Lo voy a bajar yo. Opa. Sí, poquito a poco. Voy bajando de manera bastante espectacular. Como si fuera un ascensor. Lo que para subir voy a tener problemas. Puede ser. Pero bueno, ya me buscaré la vida. Al momento de subir. Así que bueno. Yo creo... Que puede ser bastante interesante. Yo creo que puedo hacérmelo. Yo creo que puedo reventarlo. Aquí si no me equivoco. Lo que tuvo que pasar fue que yo quité la... La waste on de aquí. Porque es que no me deja conectarme abajo. Tiene que ser. Porque si no, no entiendo. Es que no... No sé por qué no me deja. Voy a ver. Como está aquí ya yo me rayo. Si está aquí. ¿Y por qué me deja ir a casa pero no me deja ir aquí? De aquí sí puedo irme allí. Pero de allí no puedo irme aquí. ¿No? A ver. ¿Cómo se llama eso? Bueno, bicho. Bicho oscuro. Bueno, lo voy a dejar así. ¿Para qué me traje el cofre? Huesos. Mira. Voy a guardar aquí la mochila. ¿Por qué? Porque sé que puedo morir. Y no quiero morir y perder la mochila. Vale. De hecho no quiero perder nada de esto. Yo creo que no muero, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Debería haberme traído alguna manzana de oro? Sí. Pero es que si voy a casa no sé si puedo volver. Bueno, da igual. No hay problema. Vamos a intentarlo. ¿A qué pasamos? A ese sonido. Eh. Hola. Hola. Police. Hola. Vale, 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 vale. Cuidado que aparece, ¿eh? Son tres veces, si no me equivoco, ¿no? Ya me loco. Hola. Hola. Vale, dos. Voy a dejar que me meto una hostia, ¿eh? Como me reviente, la hemos fastidiado. Hola. Vale, ahora debería aparecer, ¿no? Vale, lo del tres me lo acabo de inventar. Hola. Aparece, guarro. Mira, estoy aquí. Venga. Venga, aparece, sin miedo. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. ¡Uy, que ahí aparece! ¡Ostras, qué pillo más feo! Vale, voy a dejar que me golpee la distancia. A ver cuánto me quita. Si me quita mucho, tengo que volver a por manzanas de oro. Si me quita poco, pues yo creo que no va a haber problema, ¿eh? Hola. Hola. ¿Sabes dónde estoy? Venga. Venga, pégame. Pégame con tu ultrasonido, que es lo que me he reventado otra vez. A ver si ahora puedes, guarro. ¡Ey, venga! Sin miedo. Reviento, ¿eh? Te quiere venir pa' aquí, tú. ¡Oh, Dios! Vale. Vale, vale. Sin miedo, sin miedo, ¿eh? Me quita dos corazones. Me quita dos corazones y regeneración. Venga, 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 venga. Nada, nada, nada. La lucha es más fácil de mi vida, ¿eh? Pam, pam, pam. Para bailar la bamba. Te bailo la bamba en tu cara. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Haceme una foto contigo. Taca, taca. Ahí está. Ahí. Qué buena foto. Eres muy fotogénico tú, ¿eh? Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Oye, pues, te esperaba más, ¿verdad? Una poca de gracia pa' ti y pa' mí. Allá arriba, allá arriba. Allá arriba, allá arriba. Por ti seré. Por ti seré. Por ti seré. Bueno. Catalizador, Skull. ¿Y esto? ¿Esto qué hace? Pero eso lo da ahí, ¿no? O sea, ¿no me ha dado nada? Lo acabo de perder. ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que me ha dado? ¿Puedo hacer que aparezca de nuevo? Ah, ¿que puedo hacer que aparezca de nuevo? Con eso, ¿no? ¿Pero qué es el catalizador? ¿Eso qué hace? ¡Ostras! Que de golpe sí me revienta, ¿eh? ¡Ostras! Vale, vale, vale. Me manda a volar, tú. A ver, amigo. Tranquilo. La armadura me da un poco igual. Porque tengo que hacerme una nueva. A ver, quiero otro catalizador de esos. Espérate. ¿Puedo ir un a uno? Que no tengo problema, ¿eh? Vale, vale, vale. Venga, venga. Dame otro. Dame otro descatalizador de esos. Que me interesa. Me interesa saber qué es. Que perdí el otro hombre. ¡Sea amable! ¡Sea amable! Vale, madre mía. La armadura sí te la destroza, ¿eh? Con cada golpe. Madre mía. Si no tengo ya casco. Bueno, quizás lo de enfrentarme así fue un poco peor, ¿no? Hostia, sí, la armadura sí me la dejó tocada, eso sí, eso sí, eso sí, ¿verdad? La armadura sí me la dejó tocadita. Bueno, pues ya está, ¿no? Esto era catalizador de Skull. ¿Y esto qué hace? Pues ya está. Oye, ¿cómo vuelvo yo? Ah, por aquí. Pues nada. Esto ya, no sé, si podéis decirme para qué sirve esto, el catalizador, eso. Cata. No sé qué hace esto. Pues nada, he recuperado lo que... No, no he perdido nada tampoco, la verdad. Es verdad que me ha reventado lo que viene siendo un poco toda la cara, pero bueno. Vamos a ir saliendo mientras. Ah, lo que así va a tardar 10 años en salir, ¿eh? Creo que va a ser mejor picando. Sí, sí, definitivamente. A ver, un segundo. Ojo, bloques. A ver, ¿dónde está el agua? El agua está aquí, pues aquí mismo. Creo que va a ser mejor que pique por un lado, pero... No entiendo, o sea... Ya está, esto es todo. Esto es todo lo que podía ofrecerme este hombre. No es toda la guerra que me ha ofrecido. Tampoco. Voy a guardar esto, que realmente no me hace falta. Esto sí. Y esto, pues bueno, por aquí. El catalizador este, que realmente no sé qué es lo que hace. Pero bueno. Ha sido una pelea bastante sencilla, la verdad. Y pensar que la otra vez me cagaba de miedo. Sí, es verdad que me asustó un poco cuando grito. Eso es verdad, pero no para nada comparado con la otra vez. Que morí varias veces, además. Aunque me costó un poco matarlo. O sea, tenía muchísima vida. Porque incluso... Teniendo filo 5, me costó matarlo. Es verdad que tengo que mejorarme las maduras, sí. Pero bueno, o sea, me lo mejoraré un poquito más adelante, la verdad. No tengo ahora yo mucha prisa. Acaba de caerse... Vale, se acaba de caer otra vez la figura. Porque cada vez que juego al Minecraft se cae una figura en mi habitación, tío. Bueno, un funko, lo que tengo detrás. Me acabo de... No se vio. Bueno, sí se vio, sí se vio. Sí se vio en la cámara. Espero que el guardia en este no esté en mi casa. La verdad, sería... Sería muy malo. Espero que no esté observándome con sus ojos de... De bicho. Bueno, pues la verdad es que no sé qué hacer un poco ahora. Me sobra mucho tiempo. Vamos a seguir investigando, ¿no? Un poquito por esta zona, ya que estoy. Y luego pues ya... Como tengo un waystone, pues no me importa. Y luego ya cuando venga, pues nada. Pues seguiré. Lo ideal sería, por cierto, encontrarme con... La dungeon esta que me dio muchos diamantes. Sería espectacular si me encontrara una como esa ahora mismo. Porque los diamantes los necesito, ¿eh? Porque estoy perdiendo roca. Ah, porque se caen por ahí. Vale. Claro. Voy a ponerme yo un poco más para acá. Para que se caiga, pues bueno, lo cojo. Buah, pero esto está abajo abajo, ¿eh? Es que me queda mucho para subir. Eso que tengo un pico con prisa minera, con eficiencia, con todo. Bueno, la verdad, el guardien... Tengo un catalizador que realmente no sé muy bien para qué funciona, ¿eh? Podría, no sé, investigarlo un poco. No sé si alguien de vosotros es un experto en Minecraft técnico y sabe y me dice... ¿No, Adri? ¿El catalizador funciona para que tú, el guardien, le puedas catalizar lo que viene siendo toda la cara? No sé, no sé, la verdad. Nunca he jugado yo al Minecraft tan avanzado. Yo he jugado al Minecraft, pero el más antiguo... Bueno, no el más antiguo, no tengo tantos años. Pero el que... Bueno, coño, el de toda la vida. Para mí el de toda la vida. El 1.8, jugo yo. La 1.10... 1.12, cosas así. Creo que la primera que jugué fue la 1.7, puede ser, más o menos. Y fue un T-Launcher, o sea, fue descargado pirata. Este el que tengo es comprado, obviamente, ¿no? Soy yo un piratilla, pero es que no tenía dinero. Y es que lo rebajen. No era culpa mía, oye. Yo era un niño y quería jugar. Quería hacer videos de Minecraft, pero no podía. No podía porque no me dejaban. ¿Por qué no me dejaban? Pues bueno, era un poco niño rata. Hubiera sido un meme hoy en día. Hubiera sido un meme bastante increíble. Pero gracias a Dios pude crecer. Pude desarrollarme. Como persona. Tengo un pico que está... A 35%. Así que bueno. Mira, ya estamos en la salida ya. Perfecto, porque no sabía que hablar. ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡La mochila! He vuelto a perder la mochila. Otra vez. Otra vez he vuelto a perder la mochila. Con cosas dentro. Con el catalizador. El cual ya no tengo. Porque he perdido la mochila. ¡Qué guay! No sé qué más tenía dentro de la mochila. No sé qué más tenía dentro de la mochila. Que este juego me da unas alegrías. No lo he perdido. Bueno. No sé por qué las otras veces las perdí entonces. Bueno. Casi pierdo todo. La verdad es que fue una muerte bastante penosa. ¡Pero he perdido la mochila! ¡Ay! ¡Qué vida, eh! De verdad. Y todo porque me cayó la grava de... De, 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 de... La grava de... No me lo puedo creer. Mira dónde estoy. ¿En serio? Bueno. Muy bien, la verdad. ¡Qué alegría! ¡Qué diversión de juego, ¿no? ¡Qué bien me lo paso, tío! De verdad es que me lo paso. Me divierto muchísimo jugando, ¿eh? ¡Oh, me encanta! Otra vez. Yo quería verlo que otra vez me pasaba lo mismo. Voy a poner esta vez un bloque aquí. Por sí. Por si me caigo. Bueno. La verdad es que mi única preocupación era que perdí la mochila. No la perdí. Creo que me falta todavía tiempo, ¿eh? Así que puedo explorar un poco. La verdad. Vamos a explorar. Ya que estamos. No me asusté. Me asusté. Me asusté. Pero bueno. ¡Hola, ovejita! ¡Me cago en...! ¡Huego de mierda! Vale. Vamos allá. Olvidemos lo que acaba de pasar. Nunca ha pasado nada. Vamos a explorar un poquito. A ver qué encontramos. A ver si encontramos algo interesante. Algo adecuado. Algo espectacular. Like una dungeon. Dungeon que me dé muchos diamantes y sea millonario y no tenga que vivir una vida de pobre. La verdad. Sería espectacular. Veo ahí que está generando cosas. Está generando terreno. Venga, venga, venga. Aparece una dungeon. Hombre. Aparece una dungeoncito así... Así chula. La que yo pueda investigar. Día de dungeons. Día de dungeons. ¿Usted tiene cosas? A ver, ¿qué tiene usted? Von Miller, que ya lo tengo al máximo, así que de poco me sirve. Los sonidos estos ambientales de pájaros que me están volviendo un poco loco. Ostras. Me recuerdan a... ¿Qué me recuerdan? A mi casa, ¿eh? Formigas también son cosas así tan locas. Ay, qué sustito que me he llevado. Todavía tengo el miedo en el cuerpo. Porque ahí veo una cosa como roja. Puede ser tierra de nether. Que por cierto, aquí picar minerales literalmente es el sitio ideal, ¿eh? Ostras, ¿y esto? Ah, esto es la... Vale, sí, sí, sí. Diréis, Adri, ven desde aquí. No, porque es que esto tiene una bajada. Bueno, esto rojo no lo había visto yo. Es que esto tiene una bajada. Que conecta con... Mira, vamos a echarle un vistazo, ¿vale? Solo un vistacito para que veáis. Que esto ya lo hice yo una vez. Pero creo que estos danos no son muy interesantes, la verdad. Son un poco... Michimichi, por decirlo así. Un poquito... Mediocre, también podríamos decir. Me estoy mareando un poco, ¿eh? Wow. Oye, de verdad. ¿Cuánto hay que bajar? Wow, 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 wow. Oh, shit. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanto? Hola. Nada, nada. Que sigue bajando. Sigue bajando. Sigue bajando. Bajando. Sigue bajando. Creo que estoy en bucle. Sigue bajando. Voy a llegar a los backrooms, ¿eh? Ah, pues ahora. Perfecto. Uh, esta... Pues esta no me he fijado yo muy allá, ¿eh? Que tampoco es que hubiera aquí mucha cosa. Bueno, aquí... ¿Qué es eso? ¿Veis esto? Bueno, bueno, bueno. Un segundo, un segundo. Déjame ver si aquí hay algo interesante que hay aquí. Un spawn de arañas. Me da bastante igual. La enderfair es lo único que me interesa. ¡Ostras! Perdón por el grito. Medicinal Tincture. ¿Qué? Eh... ¿Qué es eso? ¿Pero ya está daño? ¿Yo no pedí una daño? Pues toma. Bueno, 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 bueno. ¡Bueno! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Pero por qué tanta gente? ¿Me has invitado? Ya no. Ah, que están apareciendo de aquí arriba. Espérate, espérate. ¡Antorchas, antorchas! Vale, 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 vale. Con permiso, con permiso. Vale. ¡Madre mía! Usted se saca a aparecer ahí, ¿eh? Caballero no, ¿eh? Vale, este sí que lo podríamos dejar para el próximo día, porque... ¡Ay! Casi me asusto. Hay puertas y hay cositas, vale. Y hay un montón de... Pero esto es enorme, esto es enorme. Vale, esto se puede dejar para el próximo día perfectamente. Que de hecho lo voy a apuntar nada más a salir. Yo no quiero saber nada por ahora, ¿eh? Yo no quiero saber absolutamente nada. Esto lo tiro, esto lo tiro. Yo no he visto nada. Estoy lleno de flechas. Así me gusta a mí. Me gusta estar lleno de flechas usualmente. Protección, no sé de qué. Esto de poco me sirve. Nos vamos. Quiero ver qué es eso que vi allí, ¿vale? Vemos eso y yo creo que por aquí ya podemos acabar un poquito el episodio. La verdad, un poquito lleno de intensidad, ¿no? De esos pocos episodios en los que se me llenan de intensidad la vida. Vale, sigue subiendo. Sigue subiendo. Sigue subiendo. Uy, tengo dos niveles. Voy a guardarlo. Antes de que me vuelva a morir por daño de caída. Sigue subiendo, subiendo, subiendo. Me voy. Estoy mareando. Vale, no hay que marearse, chicos. Vale, voy a mirar así para que no os mareéis. Aunque creo que esto está causando más mareo, ¿eh? Uf. Qué mal estoy pasando, ¿eh? Déjame salir, por favor. ¡Ay, que no me dejes salir! Acabo que hay que salir por la ventana. Perfecto. Quiero ver qué es eso de ahí. ¿Eso qué es? Esa esquinita tan blanca y dorada, ¿qué es? ¿Qué representa eso en mi vida? Es una danhión espectacularmente gigante. Uf. ¿Qué? ¿Pero qué leches? ¿Qué es eso? Se me acaba de poner los pelos de punta. ¿Eso qué es? ¿Estás volando en el cielo, tú? Qué buena foto, ¿eh? ¿Y qué hay ahí? Por la cara. Me salta la alerta de mis seguidores en la plataforma donde hago directo. Me voy a seguir alguien por ahí. Muchísimas gracias, Santi, por ese follow. En mi canal donde hago directo. ¿Qué? Si os interesa, os lo dejo en la descripción que empieza por T y termina por It. Os lo dejo ahí, canal donde hago directos, con un emoticón haciendo así. Y hasta aquí dejamos el episodio de hoy. En el mañana, el día siguiente que veréis el episodio, investigaremos los dos spawns, tanto aquel del fondo como esta maravilla de aquí que le estamos todo el mundo deseando saber qué es eso. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like, suscribíos. O si no, acabaréis como este zombie. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.